Acá con C. de Saladillo Se incorpora gratamente la visita de nuestro máximo referente, José Seberri que estaba llegando mientras fueron las disertaciones más tempranas y lo que queríamos en esta segunda parte es invitar a alguno de ustedes si quiere pasar con nosotros acá a la cabecera o desde su mismo lugar, pero creo que a lo largo del micrófono no tenemos inalámbrico, sería... Este es un poco más largo Este es un poco más largo La idea es hacer esta parte de la charla más interactiva para luego sobre el cierre tener unas reflexiones finales de José Seberri y me gustaría que con la participación de ustedes se vayan abriendo al diálogo estamos todos incorporados para responder no solamente en función del temario de esta jornada que son los temas que ya hemos desarrollado sino también cualquier otro tema que a ustedes les interese que tenga que ver con la política, la participación o el mismo Frente Renovador también está acá conmigo la diputada provincial Valeria Gata a Orienda de Junín, una excelente compañera que nos ha venido a acompañarle y siempre, ella es muy militante, siempre está así que le invitamos a Enrique que se incorpore también a la cabecera por si hay alguna pregunta de carácter local y quedamos abiertos a lo que ustedes digan ¿Quién arranca con alguna pregunta? Hicieron 150 kilómetros Acá, señor Acá, señor Acá, señor Acá, señor Voy a hacer una pregunta que se vaya acercando a Leonardo Bicardo ¿La puedo hacer acá? Sí, sí, por supuesto, señor Con respecto a educación nos interesaba, estábamos charlando acá con la gente de Azul ¿Cómo era la idea de agarrar e implementar esta doble escolaridad? Pensando en lo que es que hay un gran déficit de infraestructura y cuál sería el propósito ya que, o sea, las escuelas hoy están trabajando mucho no que la contención, más que en lo que es la educación Bien, en primer lugar dejar en claro y conversando con ustedes surge que quizá la educación pública en el interior no es tan mala y trágica como es en el corurbano pero sí de que nosotros no podemos tener una brecha tan grande entre la educación pública y la privada y hoy en todos lados tenemos educación privada con doble escolaridad con enseñanza de idiomas, práctica de deportes entonces esto tiene que ser igual y tenemos que igualar para arriba a la educación pública no hay forma de que tengamos un desfallaje tan grande entre una y la otra sobre eso, cuando vemos escuelas de corurbano nosotros notamos que hay muchas que no tienen alumnos hoy las aulas no están llenas entonces transformar un colegio de doble escolaridad algunas escuelas que ya existen sería algo muy complejo y a eso lo que sí tenemos que buscar a los lugares más marginales, más pobres con mayores necesidades detener a los mejores docentes ¿por qué? porque ahí, como hablábamos hoy cuando nosotros comprendemos que hay que reconstituir el tejido social que hay que volver a incorporar valores la deuda más grande que tenemos es con los sectores más vulnerables y ahí es donde tenemos que trabajar y la escuela es nuestra aliada para poder incorporar a los padres y poder reconstruir la familia entonces habrá lugares que será con obra de infraestructura lugares que hoy están vacíos y se puedan hacer lo que sí, no tenemos ninguna duda es que tenemos que ir camino a una doble escolaridad y de calidad en la escuela pública tres deudas para mí más importantes que tiene la democracia la Argentina no ha resuelto en 30 años la democracia ni la educación ni la pobreza como este central y a su vez ha incorporado un nuevo problema a la Argentina que ha sido una inseguridad no porque sea la democracia ni mucho menos la que la incorpore pero sí la política y la democracia han logrado resolver estas tres cuestiones que son angulares y centrales para la Argentina que viene el tema de la educación ha tenido desde mi punto de vista dos cosas que han sido dos procesos que han sido trágicos cuyas consecuencias las estamos pagando hoy la primera fue la decisión del gobierno militar de provincializar la educación primaria y la segunda el cierre final de este desastre que ha sido la provincialización que hizo Menem de la educación hay una sola política universal que un gobierno puede ejercer que es la educación es la única herramienta igualadora en serio que puede haber después habrá políticas sociales focalizadas más o menos universales más o menos amplias en las cuales vos puedas mejorar la calidad de vida de la gente el piso de ciudadanía y el piso de igualdad en cual parte nos tiene ahora si nosotros no tenemos una educación de calidad como recién decía Diego en la cual a los sectores más vulnerables de la Argentina le demos la mejor calidad educativa vamos a seguir profundizando esta pobreza estructural que se ha ido estarando en la Argentina como un mal que no podemos resolver es lamentable que después de más de 10 años de crecimiento económico que vamos a tener en la Argentina un ciclo virtuoso del cual nos va a costar mucho tener un registro histórico hasta que volvamos perdón a tener los precios que hemos tenido internacionales de nuestros bienes exportables vaya a poco que tengamos un ciclo virtuoso de la economía como el que vivimos ahora ahora volvemos a tener un número indigno de cantidad de estudios que no trabajan porque las condiciones no están dadas ni para que estudien ni para que trabajen que tengamos el nivel de desocupación que tenemos de pobreza estructural que tenemos no solo pobreza por ingresos sino por calidad de vida de la gente a ver la pobreza no solamente se mide por ingresos que es muy malo hoy en la Argentina en los sectores vulnerables sino que además esos sectores vulnerables no tienen salida laboral no tienen vivienda digna no tienen trabajo no tienen educación de calidad entonces ahí me parece que la Argentina va a tener que repensar su sistema educativo y evolucionar a un proceso de renacionalización del sistema educativo para que de la Quiaca a Tierra del Fuego tengamos la misma calidad educativa focalizando en los sectores más vulnerables a los cuales tenemos que darle las mejores herramientas educativas hay estudios que demuestran que las peores escuelas están en los peores barrios de Moreno o de José Cepaz y las mejores escuelas están en el centro de nuestras ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires por esto que dice Diego nosotros en el interior no alcanzamos a ver la tragedia educativa que ha habido en la Argentina pero hemos tenido un gobernador que durante estos 10 años ha aumentado el número de docentes sistemáticos todos los años en la provincia de Buenos Aires y cada vez tenemos menos pibes en la escuela pública de la provincia de Buenos Aires un gobernador que nos hace cargo que este año tuvimos 22 días de paro que no se recuperan nunca haberle robado el 10% de los días de clase a los pibes es una tragedia de la cual nos hace cargo el gobernador y el sistema educativo que ha ido profundizando durante todo este tiempo una estructura burocrática que se ha ido potenciando que se ha ido engordando sin tener un reflejo claro y directo en la calidad educativa que reciben los pibes en la provincia de Buenos Aires si nosotros queremos tener un país distinto una provincia distinta tenemos que ponerle mucho foco a qué vamos a hacer con los pibes en el sistema de partida un sistema que no tiene que darle con los chicos sino que tiene que enseñarte si los pibes no van a la escuela a aprender estamos castigando y haciendo que es una playa de estacionamiento del fracaso de la Argentina si nosotros no logramos transformar a la política educativa en el gran eje igualador del país no vamos a tener destino como sociedad es un país distinto en el contexto de la Argentina América porque teníamos una educación distinta tardamos 70 años en meter a todos los pibes dentro de la educación primaria ahora tenemos el enorme desafío de hacer que los pibes entiendan y los padres entiendan que la educación secundaria tiene que ser obligatoria y hay que cumplirla ahora el Estado no ha estado a la altura todos estos años en sus niveles de inversión directa en el sistema educativo más allá del aumento de las masas alegres y la cantidad de docentes a las cuales se le pagan los sueldos de lo que significa poder meter a todos los pibes dentro del sistema educativo y esto me parece que para nosotros más allá de las cosas de la coyuntura que tengamos que abordar en un gobierno nacional es una de las prioridades que tenemos que tener como país pero el conjunto de las fuerzas políticas tienen que asumirlo como una pregunta acá no se trata solamente de ponerle plata al presupuesto educativo y llegar al 6 o al 7% en el país se trata de ver qué tipo de educación estamos pensando para que la educación sea esa herramienta igualadora que tiene que volver a ser la Argentina este país nació a partir de la unificación del sistema educativo Sarmiento no era ningún idiota cuando transformó a la educación en la herramienta igualadora e integradora del país tiene que volver a serlo porque lamentablemente se ha desmembrado como mínimo 24 jurisdicciones pero además hemos tenido una clara tendencia desde que Scioli está en la provincia de Buenos Aires a la municipalización de la educación estamos solamente a años de que si esto sigue así los municipios terminan pagando sueldo porque no arreglamos las escuelas cuidamos a veces que en algunos casos que los pibes lleguen a la escuela a través del pago del transporte que la educación nos paga o hay municipios que han tenido que hacerse cargo de la parte de los comodores porque no alcanza lo que pone la provincia entonces cuidado con lo que estamos haciendo en la educación y con las soluciones a veces mágicas que se quiera dar a estas cosas no es bueno que un municipio se haga cargo de la educación esto ya ha fracasado en el mundo ha fracasado en países salvados nuestros como Chile y tengamos cuidado la educación tiene que ser una política nacional no un ministerio solamente vacío de docentes como tenemos hoy en la Argentina dedicado casi inclusivamente a la educación universitaria los problemas de la Argentina son los pibes que nacen los pibes que arrancan con diferencias en cuanto a la calidad alimentaria en cuanto al hábitat en el que están en cuanto a la proximidad con los centros educativos si nosotros nos ponemos la cabeza en fortalecer la familia y que los pibes coman lo que tienen que comer la madre desde el embarazo y sea atendida desde el embarazo el pibe desde que nace y fortalezcamos ese círculo virtuoso en el cual el chico bien alimentado va a poder estar en la escuela no vamos a tener destino como país porque vamos a ir consolidando una pobreza estructural que se empieza a parecer cada vez más a la de los peores países de América Latina por eso me parece que esto y Sergio lo ha tomado con muchísima serie de responsabilidad el desafío de la educación es el gran desafío para Argentina de hoy otra pregunta ¿quién era? sí allá o sea allá se sabe quién dónde se ve y quién quién la vende ¿cómo se puede trabajar? bueno primero gracias por venir José hoy estuvimos hablando que íbamos a recibir líneas tuvimos recién una bajada de líneas muy importante de lo que tenemos que retransmitir que es lo que Sergio Marza está pensando en materia de educación bueno yo quiero contarles un poquito porque es profundo lo que acaba de preguntar el compañero Tapalqué todos los que caminan por las calles y los barrios de la ciudad saben que estamos conviviendo con un nuevo fenómeno que es la narcocriminalidad ahora el grado de información que tenemos de eso generalmente es pobre sabemos que hay alguien que la vende sabemos que hay alguien que la compra y la consume sabemos que el que la consume es un enfermo y que el Estado tiene que estar allí para tratar de recuperarlo y ahí generalmente nos quedamos nosotros tenemos que pensar el fenómeno de la narcocriminalidad como un reloj de arena ¿recuerdan la forma del reloj de arena? ¿cómo es? son dos triángulos que se juntan en el medio muy bien el narcotráfico trabaja con la forma del reloj de arena primero aparece en nuestros barrios un rastreador el rastreador es lo mismo que podría ser aquel que hace un estudio de mercado para tratar de vender un producto el rastreador viene con una consigna que es tratar de colocar un producto ligero que se vende al contado y es la sustancia estupefaciente lo primero que va a fijarse es si hay posibilidad de rentabilidad va a haber las clases sociales que van a consumir va a haber si hay escuelas va a haber los boliches valiables va a haber los puntos inmobiliarios de venta va a haber la corruptibilidad de los funcionarios de control y va a empezar a hacer un mapeo que otras organizaciones que otros dealers están vendiendo quienes son los jefes de esos de esos vendedores como la tiene que traer en que vehículo si por aire si por tierra si en un transporte público una vez que hace todo ese rastreo por eso ese rastreador viene quien va a terminar de hacer el negocio quien va a ver una familia quien va a ver un kiosco quien va a ver el puesto de venta quien va a contratar a los soldaditos ya en el año 1988 las Naciones Unidas nos despegó tres alertas la primera es cuidado porque la droga es un fenómeno cultural ya no es un fenómeno sanitario si nosotros pensáramos que nuestros hospitales públicos no pueden atender una intoxicación de un chico que viene con una reacción química porque no tienen un servicio capacitado para contrarrestar esa reacción química y se mueren en la camilla la madre se da cuenta de que el hijo está consumiendo muchas veces porque entró en una crisis de abstinencia con convulsiones lo llevó a una sala de atención periférica 6 de día lo llevó 7 de noche a una guardia en un hospital y ahí el médico no sabe qué hacer porque no sabe los protocolos para desintoxicar que no sabe Gracias.